Te quiero compartir cuáles son los beneficios que vas a poder tener si aplicas adecuadamente la inteligencia artificial en tu labor como maestro. Vamos a empezar principalmente con este primer beneficio, ahorro de tiempo. Si tú utilizas la inteligencia artificial de manera efectiva, a través de la creación de prompts, por ejemplo, o de instrucciones, cuando empieces a interactuar con los chatbots, o sabes exactamente cuáles son las herramientas para realizar ciertas actividades o crear ciertos materiales, vas a ahorrar muchísimo de tu tiempo. Tal vez antes te demoraba muchas horas elaborar una ficha de trabajo o una sesión de clase, pero ahora, gracias a la inteligencia artificial, vas a poderlo hacer en menos tiempo. Pero recuerda, hay que hacerlo de manera responsable y de manera ética. No podemos dejarnos llevar en tener los resultados y pensar que esos resultados ya tienen que ser tal cual y no tú puedes hacer las modificaciones correspondientes. Necesitamos actuar siempre con mucha responsabilidad. Segundo, va a potenciar tu creatividad. Definitivamente, la inteligencia artificial generativa ha hecho que salgamos de nuestra zona de confort. Y esto, como docentes, nos ha hecho ver que los estudiantes realizan las tareas, las monografías, los ensayos, la resolución de exámenes a través de chat GPT. ¿Qué podemos hacer frente a esa situación? Eso hace que, como docentes, empecemos a pensar en nuevas estrategias, nuevas formas de evaluar, nuevas formas de proveer a los estudiantes recursos para que sí vean a esas herramientas como un apoyo también. Esas siempre van a ser nuestro copiloto, nuestro asistente virtual y no van a reemplazar nuestras actividades. Por eso que es importante que empieces a juntarte con otros colegas y empezar a debatir y a conversar qué nuevas ideas se nos ocurre frente a ese tipo de herramientas. ¿Qué podemos hacer frente a ese tipo de situaciones que se presentan? Otra de las cuestiones es que todo esto, al sacarte de tu zona de confort, va a hacer que marque la diferencia. Porque ya estás innovando, incorporando nuevas herramientas que te van a permitir tener resultados diferentes. Y esto, pues, genera como consecuencia más oportunidades profesionales. Dime si no te gustaría que cuando termines una clase tus estudiantes estén muy contentos contigo y que toda esa experiencia la puedas documentar y que tal vez a través de la dirección, del colegio, otra vez a través de proyectos que se puedan presentar, dime si eso no aumentaría tu reconocimiento profesional. Por supuesto que sí. Y así tienes que ir pensando principalmente cómo puedes hacer que esto lleve a un siguiente nivel, te lleve a una nueva oportunidad. La mejor forma de hacerlo es documentando tu experiencia. Y te quiero contar un breve ejemplo de haber documentado una experiencia porque me permitió, pues, que esa experiencia documentada pase a que pueda convertirse en una publicación, en un capítulo de libro, o tal vez en un libro, o de repente en un proyecto de innovación, o tal vez en una ponencia, una conferencia, un evento académico, una feria, entre otras cosas. Entonces, incorporar tecnologías, incorporar inteligencia artificial, te abre un abanico de posibilidades. El ejemplo que te quiero mostrar aquí se trata de una experiencia que documentamos con unos colegas para hacer que el proceso de evaluación del curso de tesis en la universidad sea un proceso mucho más automatizado. Nos tomó más o menos un tiempo, un mes aproximadamente, generar una cultura de que los estudiantes vean a la evaluación no solamente que se tendría que dar por el profesor, sino que podía darse también por el mismo estudiante. Entonces, incorporamos procesos de auto-evaluación, de co-evaluación y finalmente la de profesor, la hetero-evaluación. Y toda esta cultura de cambiar la forma como se percibe la evaluación nos permitió irlas cambiando progresivamente. ¿Sí? Pero gracias a qué? A que incorporamos Google Formularios, una herramienta sencilla que luego se automatizó, se hicieron una serie de modificaciones con fórmulas, con funciones, y toda esta innovación no solamente se quedó con el estudiante. La documentamos y está publicada en un libro llamado La Evaluación como Proceso en la Educación Superior. Y esto nos ha permitido tener una mayor trascendencia como profesionales. Ya es un logro para nuestra profesión. Lo mismo es a lo que te invito, a que la experiencia que tú tengas, documentalas. Tal vez no lo vas a poder publicar en un libro por distintas razones, cuestiones, pero que eso no te detenga. Puede publicarse en un blog, puede publicarse en una entrevista, puede publicarse en un proyecto de innovación, puede publicarse en una revista del colegio, en el medio que fuera. Pero ya estás generando esta documentación de experiencias. Y esa es mi invitación. Para que luego, si en algún momento puedes ir a una pasantía, a un evento académico, pues puedas compartir esa experiencia. Ya tienes algo en el cual te avala por qué has generado resultados. En esencia, incorporar herramientas de inteligencia artificial te van a permitir a ti mirarlos de esta manera. Enfócate en cómo sacarle provecho. No solamente pienses en el resultado inmediato que serían tus estudiantes, tus clases más activas, más participativas. Sino, enfócate en cuánto tiempo me ahorra si utilizo estas herramientas de inteligencia artificial. Cómo potencia mi creatividad. Cómo potencia mis habilidades como docente. Cómo me ayuda a marcar la diferencia. Y finalmente, qué más oportunidades podría obtener si documento esas experiencias.